Esto lo escribí exactamente de mi vida personal y la comparto con ustedes porque cuando Dios se da cuenta de lo que hago ya nadie se lo tengo por qué ocultar. Quien me acepte como soy bueno y el que no puede empezar a caminar en otro lugar, no importa. Se titula Caminé perdido y aún así Dios estuvo conmigo. Caminando por la vida no me daba cuenta que iba perdido y que volaba entre las nubes de la vida como un pájaro malherido y entre más caminaba pensaba que iba por el camino correcto. ¡Ay Dios mío! ¡Cuánto lo siento y cuánto por mí lo lamento! ¡Qué pérdida de tiempo! Gracias a ti, mi amado Señor, a tiempo me di cuenta que hoy canto como el ruiseñor y mi camino hacia ti no tiene vuelta. En mis trasnochadas y desveladas estuviste presente. Así brindara yo con pulque, tequila o aguardiente. Unas veces con compañeros y amigos y de vez en cuando rodeado de hermosas damas. Sin duda alguna también tus ojos fueron fieles testigos, ya que tus lágrimas de dolor mojaron mesas, cobijas y sábanas. ¡Ay qué vida tan placentera y llena de vacíos tenía! ¡Ay qué tiempos tan llenos de falsedad vivía! ¡Ay qué momentos tan felices como Inicus en aquel momento! Hoy, gracias a Dios, no solo recuerdos que se ha llevado para siempre el viento. Mucha historia tengo que contar, pero prefiero por sabiduría, mejor mi boca callar. Hacer alarde de mis estupideces no es prudente, pues ya lo pagué y lo pagué con creces. Pareciera que soy cínico al sacar a la luz un poco de mi historia, pero no es así. Solo comparto un poco de mí. Vivo la vida y batalla sin gloria. Antes era muy feliz y a ratos, pero hoy vivo en constante alegría, pues cambié de vida y me deshice de tanta porquería. Ahora, que si sufrí, la verdad sí. Que si hice sufrir a los demás, también. Que si me arrepiento, ya lo hice y me siento bien. Que si soy culpable, no. Inocente, tampoco. ¿Loco? Seguramente sí un poco. Y yo creo que también demente e inocente, pues al confundir el placer con el amor, muchas y muchos podemos no solamente perder la mente, sino también perder lo decente. Si alguien después de relatar un poco de mi historia me sigue juzgando, a mí me vale. Pues para arrepentirse y renacer nunca es tarde. Porque de mis errores y mis babosadas, ya ni Dios se acuerda, pues fue Él mismo quien me ayudó a alcanzar la victoria. Y cuando pedí perdón, lo berró para siempre de su memoria. Es por eso que hoy me siento pleno y satisfecho, pues mi trabajo me costó y a ser feliz como hoy lo soy, tengo total derecho. Es por eso que grito, bendito y alabado sea Dios, desde lo más profundo de mi ronco pecho. Quien no se arrepiente, no tiene derecho a ser feliz. Y quien es feliz, es que tuvo el don de pedir perdón. Esto yo se los comparto a todos ustedes, desde lo más profundo de mi corazón.